Mami tú tienes un meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito, y to' 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 to'. Mami tú tienes un meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito, y to' to' to'. Una de las mujeres que saben que están buenas entren a la pista y hagan una rueda que va a empezar el concurso de la meneadera y to' 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 to'. Más rápido, to' 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 to Arrebatado Tu meneíto sabrosito Arrebatado Y tau, tau, tau Todas las latinas de sangre caliente Que cuando escuchas reggae se ponen bien ardientes Más rápido Más rápido Más lento Tau, 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 tau Todas las mujeres que saben que están buenas Entren a la pista y hagan una rueda Ya que va a empezar el concurso de la meneadera Y tau, tau, tau Pa' mi tu tienes un meneíto Arrebatado Tu meneíto bien riquito Arrebatado Tu meneíto sabrosito Arrebatado Y tau, tau, tau Pa' mi tu tienes un meneíto Arrebatado Tu meneíto bien riquito Arrebatado Tu meneíto sabrosito Arrebatado Y tau, tau, tau Más rápido Más rápido Más lento Mami, tú tienes un meneíto Un meneíto bien riquito Un meneíto sabrosito Mami, tú tienes un meneíto Un meneíto bien riquito Un meneíto sabrosito Arrebatado Y tau, tau, tau Tau, tau, tau Tau, tau, tau Jajaja